hola mi gente como están bueno hoy les quiero hacer un tour a ustedes del shopping estación que se llama aquí que es un shopping donde yo siempre vengo les voy a mostrar así por fuera las las tiendas que tienen y si les gusta pues voy a hacer vídeo de cada tienda no a ver qué les parece antes de comenzar el vídeo no olviden dejarse like ayuda muchísimo y a mí me gusta y de suscribirse a mi canal que no cuesta nada así que comencemos qué ropa bastante bonita yo como estos son así estos estilos acá es una marca de como de castaña saben todo esto lo que es dulce y todo tienda de joyerías tng que es una buena marca también ropa de hombre y acá la famosa tiendita de mcdonald's donde venden todo lo que es dulce les puede gustar no soy muy fanático sabrina sato vamos a comenzar primero por la parte de abajo que después subimos al segundo piso acá frido que es una heladería muy buena la heladería vamos 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 en la parte de aquí voto clínico por ejemplo a las personas que les gusta hacerse colocarse botox aquí ya hay en el shopping acá lo que les gusta la gorra acá es una tienda de telefonía de celular estamos llegando a lo que sería la parte del comedor y aquí está hay pizza no sé cómo se pronuncia esta es comida árabe más o menos vamos a dar la vuelta a todo el sector de que es de comida porque es muy grande como ven hay bastante gente en el shopping hoy es sábado así que hay bastantes lugares de comida este es nuevo y seguimos estos son por ejemplo a mí me encanta muchísimo que son los bots los bots son una marca también así como decir todavía en bolivia entonces venden unos buenos helados y este es una heladería jerónimo que se llama dije una heladería no es una hamburguesería jerónimo y son buenas son baratas hay otras que son las mejores del mundo supuestamente que son las de madero que les voy a mostrar para que vean un poquito y este es una zapatería y allá sería otra entrada del shopping pero nosotros nos vamos a ir por aquí para mostrarles la parte de abajo y luego vamos subiendo este de aquí es un shopping normal hay un shopping que es en el barrio en el barrio batel que es uno de los más caros y ese barrio y ese shopping es muy caro hay de todas las marcas que ustedes se pueden ingresar está gucci prada si ustedes quieren dejen mucho like en este vídeo este de aquí centauro es una marca de deportiva este es reyner que es una de ropa también que si quieren les hago y aquí lo que le gusta su share y aquí hay ropa es esto una tienda siempre por ejemplo ahora si ven este color amarillo es porque todo este mes es el mes del amarillo por la prevención al suicidio hay muchas personas que sufren ansiedad y todo este tipo y todos estos problemas que ocasiona la ansiedad entonces hoy es el mes de el mes amarillo aquí así que les voy a seguir mostrando y allá siguen las comidas o sea allá estamos y ahora estamos acá en el otro lado todo este sector es comida y todo ya está mcdonald's los kfc que no me gusta mucho y acá el bubble mix que es muy bueno que son sabe o sea es como que un tipo de refresco con unas bolitas que te desmuerden y aquí es o sea todo de dulce no la gente le encanta las hamburguesas y aquí es cacao show que en bolivia creo que ya hay tiendas y aquí está henry herring no sé cómo se pronuncia acá los crocs y acá está la famosa nita ópticas aquí está samsung a los que son fanáticos de samsung y acá está boticario creo que hay mucha gente que le gusta boticario así que son muy buenos los perfumes me hubiera gustado mucho grabarle más del shopping pero lamentablemente no se puede cuando estaba grabando grabé la parte de abajo como ustedes vieron quería mostrarle lo que hay arriba mostrarle algunas tiendas o qué tiendas hay aquí en brasil pero no se puede es prohibido podés sacarte fotos pero no podés filmar mucho por ahí vino el guardia que cuida y me dijo que no podía por protección a la marca o qué sé yo no un montón de cosas que me imagino que para proteger o para evitar otras cosas no solamente quería decirles eso de verdad me hubiera gustado mucho que hubieran visto conmigo pero las cosas que vieron espero que les haya gustado vieron que hay mcdonalds hay burger king hay pizza hut hay un montón de comida aquí le encanta mucho comer mucha comida rápida hay jerónimo y como vieron les quería mostrar también lo que era madero que son las mejores hamburguesas del mundo que queda en la parte superior del shopping pero no pude porque a ella me cortaron no pude grabar entonces quiero mostrarles son una delicia esas hamburguesas si ustedes quieren que yo haga un vídeo comiendo esa hamburguesa pues déjenlo en los comentarios trataré de filmar algunas tiendas que estén aquí por afuera o sea por por el centro yo creo que pidiendo permiso se puede allá yo quería grabar así despistadamente pero este ahí vieron que yo estaba con el teléfono y no me dejaron el guardia fue muy educado si me dijo que no se puede que no está permitido él fue muy educado de verdad y yo entiendo no es su trabajo de ellos y debe tener de ahí el dueño quien se yo que no sé quién maneja los shopping pero deben tener algún motivo no quería llevarlo a ver boticario que muchas personas quieren ver los tipos de perfumes los cosméticos y otras cosas quería llevarlo a una tienda que es de como que de salón de belleza o no sé cómo se dirá pero es de todo productos de shampoo para hombre para mujer gel tratamiento para la barba o sea hay variedad de cosas de verdad para las personas que aman todo ese tipo de cosas o sea yo por ejemplo a veces voy y compro ahí lo que sería un poco de como sería crema para peinar cabello pero anti no sé qué protección de no sé qué ya me olvide el nombre cuando aplica secador para que no se queme no sé qué será eso pero eso quería mostrarles también que vean la variedad pero yo creo que habrá nuevas oportunidades no entonces espero que de verdad les haya gustado lo que vieron un poquito no es el mes amarillo donde ya les había mencionado donde la prevención al suicidio y ustedes saben que es algo muy es un tema muy delicado y yo creo que debemos apoyar y si hay alguna persona que esté pasando por alguna depresión una ansiedad oigamos escuchemos a veces una palabra un conforto para esa persona ayuda muchísimo y eso me gusta mucho aquí de brasil que siempre tienen un mes para 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 celebrar algo para ayudar para hacer conciencia y eso es muy bueno no y qué más decirles bueno muchísimas gracias de verdad por ver este vídeo hasta ahora hasta aquí espero que les guste por favor de verdad no se olviden de dejar su like a este creo por favor de suscribirse a mi canal que no cuesta nada y de siempre estar aquí conmigo muchísimas gracias de verdad por el apoyo ya vamos creciendo ya llegamos a los dos mil vamos por los cinco mil por los diez mil por los un millón por favor por los cien mil primero los cien mil después de los millones y mejor si nos pasamos directos no ando un millón así que gracias de verdad un beso para ustedes gracias por este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau